En el diálogo, el miembro del buro político del Partido Comunista de Cuba agradeció el rechazo del gigante asiático hacia el bloqueo económico, financiero y comercial del gobierno de Estados Unidos hacia la mayor de las Antillas. En su intervención, el secretario general de la CTC destacó además los principales objetivos, retos y desafíos de la organización. Cuba continúa siendo una nación con una sostenida práctica solidaria que defiende su derecho a seguir construyendo un modelo de desarrollo económico-social desde una genuina revolución que nunca se doblegará al imperio y siempre estará junto a los que luchan por defender los derechos de los trabajadores. Así lo proclamaremos al mundo el próximo primero de mayo. Por su parte, el presidente de la Federación de Sindicatos Chinos resaltó la intención de mantener la cooperación, colaboración y relaciones entre ambas naciones. En los últimos años, el secretario general Xi Jinping, el compañero Raúl Castro y el compañero Díaz Canel se han reunido y conversado muchas veces. Dedicaron muchos esfuerzos a la cooperación entre China y Cuba llevando a la relación entre los dos países a un nuevo periodo de desarrollo. Con el tiempo, las relaciones entre los dos países se han convertido en un modelo de solidaridad y cooperación entre los países en desarrollo. Momento significativo de la jornada de intercambio fue el donativo de 3 millones de yuanes en material sanitario para el movimiento sindical cubano. Esta es una muestra palpable de la hermandad y solidaridad del gigante asiático hacia la mayor de las Antillas. Evelixeta Milet, Sistema Informativo de la Televisión, Cuba.